Oye, Mateo, ¿ha llegado ya la cámara esta de videovigilancia de Tepelin? Pues sí, 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 mira, aquí la tengo. A ver, qué mono. ¿Por qué lo dices? No, pues porque tengo un amigo que tiene un súper y me ha dicho que últimamente le están robando las cremas. ¿Qué me dices? Sí, y no sabe quién es, entran y dicen hola y adiós. Y adiós, joder. Entonces, Diego, pues quería recomendarle la cámara esta, dejársela. Pues si quieres te cuento un poquito cómo funciona, porque graba de día y de noche y además tiene sensores de movimiento y de sonido, es muy completita. Sí, pues cuéntamelo. Venga. Bueno, pues a ver, tenemos esta videocámara de videovigilancia de Tepelin, que graba de día y de noche, tiene sensores de movimiento y de sonido. ¿Qué más cosas tiene? Graba en calidad HD. HD y además envía sonido y lo recibe. Es bidireccional, así que puedes hablar con el lugar que estés vigilando y puedes escuchar lo que se está oyendo en el lugar que estás vigilando. Vale, todas estas funciones las vemos ahora de forma más detallada. ¿Precio? 80€ por la TP-Link NC260, que es esta. Así que... TP-Link NC260. Un vigilante nocturno y diurno bastante baratito, eh. Bueno, vamos a hablar del diseño de la TP-Link NC260, que como ves, como decíamos, es prácticamente una webcam. Un poquito más grande, pero como estas cámaras del ordenador. Sí. Bueno, ponemos las medidas aquí abajo para que veáis que es un poquito más grande que una webcam, pero es muy pequeñita. Además viene con el soporte. En el frontal está la cámara principal. Bueno, la cámara. ¿Y qué más tiene? Pues tiene aquí un elemento muy importante que es el infrarrojo, que esto cuando está a oscuras el entorno se activa y la cámara lo ve todo. No hace falta tener una luz siempre constante en la habitación donde pongas la cámara, que ella lo ve todo. De día y de noche. Sí. Y además, muy importante, tiene ranura para tarjetas microSD de memoria, por si no queremos estar viendo en streaming, en directo, desde el móvil... Claro, porque me gusta mucho la batería. Eso es. O directamente queremos dejarlo como una cámara de seguridad, pues metemos una tarjetita aquí y va guardando el vídeo automáticamente y cuando lo queramos ver, sacamos la tarjeta y lo vemos. ¿Y hasta cuánta capacidad permite la tarjeta? Esta tarjeta admite 32 GB de memoria. Vale. Bueno, lo que decía antes, tiene una peana para sujetarlo y colocarlo en cualquier lado. No tiene motor, o sea que no rota, no pivota, pero puedes ajustarlo. Tiene aquí una tuerquecita, lo aprietas como quieras y lo giras en la dirección que quiera. Así te cubre todo el espacio. Vale. ¿Y por la parte de atrás qué tenemos? Pues muy importante, varios puertos, varias cositas. ¿Varios no? Tenemos dos, sí. Tenemos el puerto de conexión a la luz, enchufarlo a la corriente y el puerto de Ethernet. Además que otras cositas tenemos un altavoz, que es muy importante para la función de envío de sonido, el micrófono y un botón de VPS Reset para conectarlo a nuestro router directamente pulsando un botón. Sin hacer una configuración difícil ni nada así. Vale. Y también en el frontal, que se nos ha olvidado decirlo, tiene un pequeño avisador de LED que es para, cuando has dicho tú que con el botón lo enciendes, pues para avisar de que está encendido, es verde. Sí. Hemos dicho antes que se puede colocar en cualquier lugar, que no tiene un motor de movimiento, pero sí que lo puedes girar tú manualmente y ajustarlo con el soporte. Y lo ideal es colocarlo, por ejemplo, en la esquina de una habitación o de lo que sea. Para que cubra todo el espacio, eso es. Pero, ¿qué pasa si no te llega el cable del router, el cable Ethernet? Aquí no pasa nada. Dentro del cuerpo de la cámara, además, tiene una antena Wi-Fi para conectarse inalámbricamente. Lo único, eso sí, es el cable de la corriente. Ese tiene que estar sí o sí. Vale. Y el Wi-Fi, pues, será un Wi-Fi que funcione bien, ¿no? Sí, uno rapidito para transmitir las imágenes lo más rápido y con mayor calidad posible. Es una cámara de videovigilancia, graba con luz a una resolución HD, que eso es 720 píxeles. Muy bien. Como hemos dicho, tiene un sensor que detecta, o sea, que cuando es por la noche se activa y se activan los infrarrojos. Entonces, puedes ver lo que ocurre, por eso decimos que graba de día y de noche. Y todo lo podemos controlar desde nuestro teléfono móvil. Eso es. Lo único que necesitamos es que tengamos una buena red Wi-Fi para transmitir las imágenes que captura la cámara directamente al móvil. Y esto lo puede hacer con antena Wi-Fi a 300 Mbps. Así que no debería haber problemas de latencia, ni que vaya trompicones la imagen, ni que se retrase demasiado respecto a lo que está pasando en tiempo real en tu tienda, o en tu oficina, o en tu casa donde hayas puesto la cámara. También transporta sonidos, o sea, que se puede escuchar por dos vías, lo que decíamos antes. Que tanto el ladrón o ladrona te puede escuchar cuando esté allí, y tú le puedes escuchar. O sea, todos los sonidos que estén pasando en ese momento donde tú tienes colocada la cámara, los escuchas desde tu móvil. Eso es. Y muy importante, hay que decir que la transmisión, tanto del sonido como del vídeo, está encriptada. O sea, es posible. Claro, que cualquier persona no puede... No puede, en realidad no puede nadie interceptar la señal que está enviando la cámara a nuestro móvil y decir, ah, pues voy a ver qué está viendo esta cámara de fulanito. Pues no puede, porque tiene un código que solo lo puede cifrar la aplicación, el móvil, donde va enviando las imágenes. Es muy importante. Es segura, es una cámara segura. Es una cámara de seguridad, pues lo más importante que tenga seguridad. Y como decíamos también, como tiene una ranura para la microSD, podemos almacenar ahí los vídeos de la cámara. Por si por lo que sea no puedes mirar el móvil y ha pasado algo raro, y luego lo quieres consultar en... O si quieres dejar la cámara grabando toda la noche, lo que haces es meter la tarjeta, la cámara va capturando en vídeo todo lo que pasa durante toda la noche, y luego ya lo puedes revisar tranquilamente y tener las pruebas de un posible delito de tanto en vídeo. Muy importante también, antes de que se nos olvide, los sensores de movimiento y de sonido. ¿Qué hacen estas características? Pues que puedes dejar la cámara activa en un rincón de la sala, y cuando detecta que alguien o algo pasa por delante de ella, o hace ruido cerca de la cámara, se activa y te manda una notificación en forma de correo electrónico directamente a tu móvil. Bueno, tu móvil a tu ordenador. Para que mires, te avise, decir, oye, mira que está pasando algo en tal sitio. Tú vas corriendo a la aplicación y lo miras. Bueno, vamos a ver la parte friki de esta cámara. Lo que a mí me gusta. Hemos hecho que consiga una resolución de imagen HD de 1280 x 720, ¿y qué sensor tiene? Pues un sensor CEMOS de escáner progresivo de un cuarto de pulgada, suficientemente grande para conseguir las imágenes que decíamos hace 720, un HD normalillo, que se ve bien, se aprecia a quien te está robando y a quien no te está robando. Además, no hace falta que la escena esté súper iluminada porque tiene una apertura de 2.0, así que es bastante luminoso para eso, para captar cierta definición, aunque el entorno sea un poco oscuro. Vale, la cámara, hemos dicho que no tiene, o sea, que no se gira, que no tiene motor, pero que la podemos girar manualmente y tiene un ángulo de visión de 113 grados. Sí, básicamente lo puedes poner en una esquina de la sala y con esa amplitud, pues captas todo lo que está pasando. Vale, la luz infrarroja se activa automáticamente por la noche para que entonces el entorno se vea más luminoso y de forma más mítida. Eso es, o sea, si no hay nada de luz, no te preocupes, porque la cámara TP-Link NC260 captura todo lo que está pasando. Lo interesante es que tiene sensor, o sea, tiene micrófono y tiene altavoz. Esto es lo que nos permite, lo que decíamos antes, recoger el sonido de la escena que está vigilando y llevártela al móvil para saber, para escuchar si están cuchicheando, hablando de ti o lo que sea. Y además, tú puedes hablar con el entorno que estás vigilando a través de tu móvil porque tiene un altavoz y envía tu sonido. Súper práctico. Vale, está también cargada con tecnología como un monitor de un ordenador que puedes hacer balance de blancos, controlar el brillo, el contraste, la saturación de la imagen y luego desde la aplicación, que ya hemos visto que todo se puede manejar desde la aplicación, también te permite añadir fecha, hora y testar las imágenes captadas. Sí, y muy importante, el Wi-Fi es estándar, así que cualquier router, aunque sea un poco viejito, te sirve para funcionar porque la cámara funciona en la banda 2.4 GHz y consigue una velocidad de transmisión de imágenes de hasta 300 Mbps, así que apenas hay latencia, lo ves todo prácticamente en directo. Según está pasando en el sitio que estás vigilando, te llega la imagen al móvil. Vale, pero también cuenta con el cable de internet. Eso es. Más rápido y así conseguiremos siempre la mejor calidad de imagen y la mayor velocidad de transmisión de imagen. Y te preguntarás a Zahara, necesito un técnico para instalarme mi nueva videocámara TP-Link NT-260. Pues sí, porque la verdad es que me parece muy complicado. Te lo preguntas así, así, así. Pues no, no necesitas ningún técnico ni nada parecido. De hecho, se instala tan rápido y tan fácil como apretar un botón. Si tienes un router con botón WPS, de seguridad para conectar a través del Wi-Fi sin cable, presionas el botón del router, presionas este botón de atrás. Que también es WPS, ¿no? Eso es. Y automáticamente se vinculan a la misma red y ya está conectada a internet. Así de fácil. Qué fácil. Y luego, bueno, me imagino con el cable de internet, ¿cómo? Pues lo mismo. Como en este caso no tienes que configurar ninguna contraseña ni nada, es hacer clic y listo también. Vale. Ahora sí, si no tenemos router con botón WPS y demás, tenemos que utilizar la aplicación TP-Link TP-Camera, que se llama. Es gratuita. Ahora hablamos de ella en profundidad. Y lo único que tenemos que hacer es conectar la cámara a la red Wi-Fi y el móvil a la misma red Wi-Fi. Y a partir de ahí seguimos las indicaciones de la aplicación, que básicamente es detectar la cámara en la misma red Wi-Fi. Y ya está. Bueno, vamos a hablar de la aplicación, de la TP-Camera, que está disponible tanto para Android como para iPhone. Eso es. Y además totalmente gratis. No tienes que pagar nada por ella. Nada de nada. Podemos ver con ella remontamente lo que capta la cámara y vigilancia en cualquier momento y en cualquier lugar. Puedes estar en China. Puedes estar en China. Puedes estar en China. Tenemos que hacer un viaje a la China, ¿eh? Bueno, también te permite enviar tu voz y recibir la voz. O sea, el sonido que está... Como un walkie-talkie. Eso es. Y luego, ¿qué más cosas se pueden hacer desde la aplicación? Pues puedes configurar lo que decíamos antes, todo el tema de calidad de la imagen. Que sí el brillo, que sí el balance de blancos, todo para que veas al final bien a través del móvil lo que ve la cámara. Así ves bien quien te roba las cremas y estas cositas por ahí. O sea, todo lo que puedas hacer... Todo el detalle. Todo lo que puedas hacer y necesites hacer a través de la cámara, lo haces a través del móvil con la aplicación TP-Camera. Vale, que también lo puedes configurar si se detecta movimiento o ruido. Eso también. Que también, bueno, te envían una notificación mediante un email. En un email, sí. Pero puedes activar esos sensores directamente a través del móvil. En resumen. Resumiendo. Es una cámara de vigilancia compacta. Sí, es pequeñita. Se parece mucho a una webcam con un soporte y graba tanto el día como la noche porque tiene un sensor de infrarrojos que se activa cuando baja la luz. Eso es. Y todo esto en calidad HD. Así que puedes ver bien la cara de quien te está robando. Además que tiene la nueva tarjeta microSD, por si no quieres estar viendo en streaming o en directo, guardar todas las imágenes que capta. Y todo ello lo controlas a través de la aplicación TP-Camera del móvil. Así de sencillo. Que es para Android o para iPhone de manera gratuita. Y que en el momento que escucha, o sea que tiene sensor de movimiento y de sonido, y en el momento que lo detecta, te envía un correo al móvil. Para que digas, oye, echa un ojo a la aplicación porque aquí está pasando algo. Vale, y es muy fácil de instalar. Y tiene un precio de... 80 euros. Vamos. Sale más barato que un vigilante de seguridad. Eso sí, seguro. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo... Un me gusta. Like y compartirlo, por supuesto. Por supuesto. Y qué más, si tenéis alguna duda o algún comentario, pues aquí abajo tenéis la sección de comentarios abierta para lo que vosotros queráis. Y lo más importante, suscribirse al canal de toesperto.com. Eso es. Adiós. Es que esto no me sale. No hay problema para utilizar. Día y noche graba en HD, pero por la noche... Es muy sencillo. Gracias. ¡Gracias!